Desde la FEN estamos también trabajando para pedir un fondo de compensación. Ya hemos calculado la merma que va a suponer o lo que va a dejar de ingresar el Ayuntamiento de Toledo y está en torno a un millón doscientos mil euros. Imagínense lo que supone esto para las arcas municipales de Toledo, de Madrid, de Valencia, de Segovia, de Sevilla o de Talavera. Bien, por eso pedimos al Gobierno de España, sí que damos la enhorabuena por la pronta respuesta, pero sí que vamos a estar trabajando estos días. La semana que viene tendremos una reunión importante en la FEN, en Madrid. Como saben, soy la vicepresidenta de la FEN, sobre todo para pedir un fondo de compensación, porque el Ayuntamiento de Toledo deja de percibir un millón doscientos mil euros aproximadamente. Pero vamos a garantizar los servicios públicos, que para nosotros son esenciales, para nosotros son esenciales, y sobre todo adaptarnos a la nueva situación. El presupuesto no cambiará, porque ya estamos prácticamente elaborando, pero sí que vamos a trabajar sobre todo para que el Gobierno de España tenga en cuenta la pérdida tan importante que tenemos los ayuntamientos. Y por eso es tan importante que, de una vez por todas, se trabaje en la financiación local, a la vez que se están trabajando ya en la reforma a la financiación autonómica. Porque estamos llevando a cabo competencias que no son nuestras, todos los ayuntamientos de España, y como ven, estos palos, desde el punto de vista de recaudación, siempre van a los ayuntamientos.